Dios mío, chico. Agarrate, Laurita, porque tu recién arranca. Yo estoy relajadísima. Ahí llegó Rosy de Quilmes. Ay, no era acá. Perdón, caído tarde, caído tarde, pero estoy. Bueno, ella es actriz, cantante y compositora. Nos viene a presentar su nuevo tema musical, Girasol. Amo. Qué linda la flor del girasol. Hermosa. Hermosa. Laura Esquivel con nosotros. Muchas gracias. Buen día. Ay, sabía que estás haciendo un sacrificio por nosotros. Un sacrificio. No, yo igual hoy decidí. Me baño, me doy una duchita, me pongo lo primero que encuentro y salgo. Esa fue mi idea porque quiero estar acá. Se trajo el mate. Ay, y me trajo el mate, literalmente. Me trajo manejando el mate. Excelente. Sí, sí, sí. ¿Mucho mate todo el día o no? Más o menos, no. Pero un día hoy era necesario para arrancar. ¿Soy levantar temprano o no? Últimamente me estoy levantando tipo siete y media para entrenar, pero tengo otro ritmo en casa, ¿vale? ¿Saben que yo empecé a entrenar? No. Pero ya dejé. Tremendo que existan esas cosas. Un horror. ¿Sos de cuidarte así con la alimentación? Me cuido, en un momento me cuidaba más por un tema gastro de la panza que necesitaba cuidarme más con los alimentos. La típica, ¿viste? Que te sacan los lácteos, las harinas, el glú, todo lo que es las azúcares. Entonces, pero ahora voy mitad a mitad. Me doy, por supuesto, a mis gustos. ¿Cómo lo quiero comer? Sin problema. A mí las harinas no me caen tan bien. Pero yo, pero yo como ya sé que me dura una hora y media. Vos sos delicada, eso. Qué bueno. Pasá la lengüita ahí. Ay, no. Sí. Y luego se morfa cuatro media luna. Laurita está re contenta de haber venido. Laurita está re contenta de haber venido. No, es un programa re desconstruido. Me parece muy bien. Es un programa de autoayuda. Es espectacular. Esta es la cara de Laurita. Estas son mis amigues. Mirá, no, yo sigo con los ojos. Después que les decía de todo, mis amigues. Mis amigas. De estas cosas hablamos. Ay, qué horror, Dios mío. Menos mal que cambió eso también. Sí, totalmente. Bueno, ya estamos con vos un segundo. Es que nos comió la actualidad. Gracias, muy bien. ¿Ustedes no juntaban en el colegio Bolet? ¿Vos cuántos señores tenías? Treinta. Ah, no, chiquitina. Chicos, chiquita, ay, qué bien. Me siento bien si me dicen eso. Ya me siento bien. ¿Venés a tu tan camón? Ay, chicos. Y a los verdacos. Sí. ¿Y a un millón tenías que juntar? ¿Lo llevabas a algún lugar? En el colegio, me imagino, en el ministerio. Claro, puede ser. En el colegio te hacían juntar. Vos llevabas lo que no me... Vamos a ver, ¿qué es girasol? Oye, ahora habla todo de la inclusión. No, no, bueno. Girasol, ¿en qué te inspiraste? Girasol, bueno, primero que... En un girasol. En un girasol, literalmente. El videoclip que está en YouTube justamente es la historia de buscarle tierra fértil a un girasol que en realidad pasó toda la vida conmigo, quizás lo tuve en mi casa en una macetita y se me está muriendo. Así que la realidad es que encontrar esta nueva tierra para él y para que pueda sobrevivir, creo que es un poco también hacer un paralelismo más con el pasado, ¿no? En dónde dejamos el pasado. O el pasado que capaz nos hizo bien y a la vez nos hizo mal. Claro. Entonces, saber dónde depositarlo y no enojarte con eso tampoco, sino darle un nuevo lugar. Y también me viene el girasol, viste que de ahí sacás la semillita que come, bueno, come el nervioso, las pipas, o los loritos también y los pajaritos. O sea, tenerlo como encerrado en tu casa es como privarlo de su esencia y a veces cuánta gente en la vida, a veces la vida te boicotea de alguna manera que uno tiene un montón para dar y no sabe. Sí, sí. También, ¿entendés? Es como estar encerrado. Los pajaritos comen esto y después hacen su popó por otro lado y nace otra flor de girasol enrolado. Es verdad. La ley de la naturaleza ahí de... Y te ponemos contornos en el departamento. Cosas que no me había imaginado me la están diciendo ahora, si me gusta la... No, si por placeros. Con la... Con la caca del pájaro nace un girasol. Sí, porque come girasol. Hace la caca la semilla. Y si vos comes girasol y después haces popó por ahí también, si lo haces solo a la tierra, también va a crecer. Es como que polinizan. Es como que polinizan, se comillas. No sé si... Claro, hay que ver qué fruta. No sé, creo que los árboles esos de frambuesa, esos son semillas más chiquitas, una semilla de girasol. Claro, pobrecita está seco. Pobre animal, no lo sé. Porque aparte las cotorras, no sé si todos los pajaritos... El pajarito come mijo. Te quiero preguntarle aún más que nada con esto que estabas hablando de agarrar el girasol, llevarlo, se te estaba secando, llevarlo a un nuevo lugar fértil, pensar en el pasado. O sea, qué es lo que te lleva a esto en tu vida, ¿no? Porque estamos hablando de metáforas, ¿no? Estamos hablando metafóricamente. ¿Qué tiene que ver con tu pasado? ¿Qué tiene que ver con regar tu propia planta y demás, no? Re, tiene algo el girasol también que me interesaba, que es eso de que sigue el sol a donde sea que el sol lo mande, por una cuestión natural. Lindo. Entonces, también quería crear ese paralelismo con... También como algo más fantasioso, lógicamente, de que no tiene que seguir el sol, que puede hacer su vida también. Esta cosa de no seguir el mandato, de no seguir lo que te imponen, lo que te dicen. Entonces, también hablo de eso en las canciones. Ya no soy el girasol que está buscando el calor. O sea, soy otro tipo de girasol. Quizás viene más con mi transformación. Y aparte, la del girasol es una flor que me acompañó mucho en mi vida, en uno de los proyectos que hice, además de chica, y no sé, siento que también tenía como algo de mi pasado, un toque diferente ahí. Con lo que convivías bastante. Sí, 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 obvio. Y aparte, nada, no deja de ser una flor que hay que cuidar. O sea, es algo que está vivo. El pasado para mí está vivo siempre, pero es importante saber dónde lo depositás, dónde lo dejás, si no lo querés tener tan cerca todo el tiempo. ¿Y cómo se compone? ¿Te lleva mucho tiempo? Te brota, a mí me gusta escribir, no escribo canciones porque no sé ni nada, pero me gusta escribir mucho, pero tipo, bómito me gusta a mí. Lo que me sale y como me sale, y a veces no lo quiero corregir porque si no tiendo a querer volar. Y bien, perfeccionismo. Y lo hace fabulosamente. Está hermoso. Y dicen que la técnica de escribir está buenísima. No sé si leíste que hay un libro que se llama... No, no, no. Ya te lo digo, que no lo he leído yo. Pero no me acuerdo ni yo cómo se llama porque es muy temprano. Algo de la creatividad es, y justamente el camino del artista. Y habla justamente de escribir todas las mañanas sin sentir lo que vos quieras, tipo, escupir ahí en el cuaderno lo que quieras. Y dicen que conecta mucho con eso, con soltar, ¿viste? Y también con cosas que te abren después en el futuro. Sí. Porque es una obra de teatro. O veo algo y me inspiran cosas. No soy como tan literal. Veo, por ejemplo, no sé, ahora va cruzando esa chica y podría ser una historia, como narrar una cosa tipo... Si supiera la chica. De la nada, si supiera. Si supiera la chica que estamos hablando de ella. Como fantasear. Y porque no escucha. No. Así está con esa cara de ojete. No, no, no. No. Se dio cuenta, chico. Se dio cuenta. No. Se dio cuenta y terminó con cara de orto. Algo dijo. Qué linda. Nos tiene que escuchar de 6 a 9. Mañana te quiero ver pasar por acá. Si no, te voy a cortar la vereda. No va a pasar. Por acá no pasa. Por acá el que no escucha no pasa. Muy fuerte ir en contra del sol y crecer igual. Sí. No es tan sencillo. Sí, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Y también me parece que a mí me pasa mucho a nivel medios. O estoy muy acostumbrada de muy chica a estar como muy capaz correcta con los medios. Porque así me crié desde chica. Viste esta cuestión de sonreír, de estar como siempre bien. Y cada vez más me quiero mostrar re como soy yo. Hay una cuestión de la comunicación que me parece que cada vez más tenemos que hacer. Que por suerte se está haciendo igual. De comunicar lo que necesitas comunicar. Hablar de cosas interesantes. Sabes que a la gente le sirven. Que necesita. Y creo que eso los medios lo re necesitan cada vez más. Si pensás sonreír mucho, hay que arreglarse los dientes. Siempre, siempre tenemos un poco importante tener una linda sonrisa. Eso que decís de cómo ha sido tu cambio de enfoque, lo aplicas cuando das, no sé si sigues haciéndolo, cuando das clases de canto y te encuentras con chicos y chicas que obviamente tienen esa aspiración de siempre hay algo de llegar a la fama, con mi arte, con mi voz y demás. Cuando das esas clases, ¿qué les decís? Uy, ahora hace unos meses que no estoy dando clases porque estoy full enfocada en el disco y demás. Pero me gustan mucho las clases porque le doy otro enfoque. Literalmente no puedo enseñar nada de lo, entre comillas, correcto, creo. O lo que uno conoce como correcto. Doy técnica vocal, que es lo que más me enfoco para la salud de las cuerdas vocales. Pero... Eso está bueno. Qué fundamental. Pero sí, es que eso es la base de mi clase. Y después es mucho de acompañar el proceso de cada uno y ahí te das cuenta lo individual que es cada persona. Y se mezcla mucho lo personal, la vida, la familia, los amigos. Emocional. Emocional. Muchos que llegan a la clase y dicen a mí, mis papás, la verdad, me dicen que tienen una voz horrible y hoy estoy acá con un montón de miedo y quiero aprender a cantar. Y capaz tiene una voz hermosa, pero la familia siempre le dijo, no cantes porque la verdad no vas a llegar a ningún lado. Claro. Entonces hay mucha cosa de liberación en la clase. Yo trabajo mucho desde el lado más humano, ¿viste? Y acompañé el proceso. No me gusta, no soy de las profesoras que presionan. Perfecto. Por sacarle la excelencia. No busco eso. No busco eso. Busco acompañar, ¿viste? Mucho. Bueno, un poco también por ahí te pasó de la extrema popularidad. O sea, con patito feo y después hacer otras cosas que te diviertan, te gustan, te llenan y no deja de ser trabajo. No, totalmente. O las bandanas, ¿viste que las bandanas dicen? Ay, no, desaparecieron. No, no desaparecieron. No, no desaparecieron. No desaparecieron su vida. Exacto. Pero pasa mucho eso de desaparecer. Más que nada de la tele. Es como no te ven en la tele y desapareciste del mapa. No estás más. Sí, totalmente. Y proyectos esos. También uno empieza porque te gusta actuar, te gusta cantar y querés justamente meterte, en mi caso, meterte en diferentes roles, ¿viste? Obviamente hay proyectos que te marcan más, que la gente después te ve más, ¿no? De una cierta manera porque quedaste marcada y está buenísimo también. Pero el arte es expresión pura y liberar la voz para mí es lo más vulnerable de todo. O sea, liberar y cantar para mí es... ¿Tuviste el acompañamiento de tu familia en todo ese proceso? Sí, sí, sí. De cambio y de decir ahora voy a elegir otras cosas, quiero hacerlo desde otro lugar. Sí, sí, sí. Yo creo que empecé con un planteo, ponele que patito feo lo hice a mis 13 años, para que se den una idea. Chiquitita. Muy chica. Muy chica. Y terminando la secundaria, los 17, 18, hubo un primer planteo fuerte de no sé si quiero seguir haciendo esto el resto de mi vida. No me estoy sintiendo bien. No sé qué quiero. No soy feliz. Y me di cuenta que había un montón de cosas que aprendí a hacer de chica por el solo hecho de laburar y no tener tiempo para ni definir mi personalidad, ni saber realmente a dónde me quería enfocar. Si al canto, si a la actuación. Entonces mis papás siempre supieron, solamente que yo creo y considero, como todos, que a veces uno culpa a los padres a veces, che, pero esto no, la realidad es que los padres, mis papás me reacompañaron y después me fui dando cuenta que las herramientas las necesitaban encontrar en terapia conmigo para decir, quiero hacer esto. Y después informar esto también a mi familia y decir, che, che, creo que me está pasando esto por esto. Porque ellos no pueden sacar sus propias conclusiones tampoco de lo que me pasa. No están dentro de ti primero. No están. Y segundo, uno tampoco se abre siempre con los padres, tanto como para que ellos puedan incluso analizar qué te está pasando. No, sí, aparte yo fui muy del plan siempre muy tratando de ser correcta o rendir bien en casa, rendir bien en el colegio. Muchas veces nombrás esa palabra. O sea, marcó, se marcó un poco el como el ser lo más prolija posible, ¿no? Sí, re. Por eso ahora estoy como sacando estructuras, bueno, muy estructuradas. Yo siempre creo también, sigo haciendo mi proceso y conociéndome, pero creo que me tuve que armar una estructura para sobrevivir de tan chica. Y creo que a muchos nos pasa, los que empezamos re de chicos, todos medio tenemos un patrón parecido, en diferente escala, diferente personalidad. Pero a todos nos costó un poco algo. Entonces yo creo que me re fortalecí. Y esa fortaleza no es fortaleza de la real, es armarte para no caerte. ¿A qué te referís con eso? Me gusta. Claro, ser más adulta a una edad que no tenés por qué ser adulto. Pero con respecto a la estructura, decís, che, me tuve que armar una estructura para poder sobrevivir. ¿A qué te referís? ¿A qué estructura? Primero ser lo más correcta políticamente hablando. Claro, eso, moverte como si tuvieras 45 años adelante. Claro, esa cosa de saludar, ¿qué hace un chico? Y a veces te saluda, a veces no, despistado. Yo toda correcta parecía... Llegar a usted detrás de grabación y saludarse con todos. Saberte un guión, como si tuvieras que rendir un examen en la universidad, ¿viste? Tenía que ver también un poco con la mirada, estar tan expuesta, tan chica a la mirada del otro. Porque no es lo mismo crecer en un periodo tan difícil como la adolescencia, con un montón de gente opinando sobre vos. Mal, totalmente. Y no solamente eso, quería agregar algo que me parece importante, porque estaba pensando si existía alguna novela en alguna parte del mundo. Bueno, hay una película, Mujer Bonita, ¿no? Pero en este caso el patito feo tiene una connotación negativa, ya el título de por sí. Y vos eras la protagonista de eso y para mí esto es una apreciación completamente personal. Obvio. Una chica muy bonita. Entonces, como todo eso, ¿cómo te afectó? ¿Te afecta la palabra en ese pasado? ¿Te revuelve cosas? ¿A vos te generó algo en particular para ponerlo en palabras o no? Sí. Obvio, para mí siempre va a revolver. O sea, siempre va a revolver, pero no por eso me lo voy a tomar siempre de la misma manera. Mira, en algunos momentos revolvió mi vida cuando era más chica y me hacía sentir mal. Y ahora es como que va a revolver igual, pero de otra manera. Pero desde otro lugar. El tema es que sentí, me sentí con un bullying muy grande a nivel exposición grande. Es que lo que capaz un niño recibía en una escuela, yo sentía que lo recibía de un montón de lados. De algo que estabas haciendo para amar. Y de adultos. Y de adultos. Y caracterizada. Y caracterizada. Porque estaba caracterizada. Sí, sí, sí. No era que estabas así. No, sí. Y es ahí a donde la mayoría nos trasladamos a esa tira con la literalidad. Porque para mí, que viví más allá de lo estético, para mí la novela no pasaba por si era linda o fea. Exacto. Era por todas las cosas que le habían sucedido en la vida, era lo diferente. Era lo feo, era eso. Claro. Todo lo que ella tenía que redescubrir. Y el típico personaje, entre comillas, feo o débil, que es el que llora, el que es vulnerable. En mi caso era, mi personaje era el vulnerable. Estaba sufriendo porque le hacían bullying. O sea, ¿cómo? Pero lo etiquetás con feo eso. Claro. Feo, malo, negativo. Y después ni hablar del aspecto físico, que cada aspecto físico es totalmente diferente. O sea, hay belleza en todos lados. También etiquetar de, tiene las cejas de tal manera, no se depila, es fea. Digo, hay como toda una cuestión ahí con otras cosas, ¿no? Pero etiqueta feo directamente. Aguante. Y eso es algo que hay que cambiar. O sea, se está cambiando cada vez más. Era como todo, como pasaban muchos momentos. Era otro momento, era otra época. Se hablaban de otras cosas. Pero sí, se etiquetaba directamente con esa palabra. Bueno, y ahí, yo hago esto de, bueno, ni te cuento a las chicas de producción. Cuando entran, que es un primer, siempre una primera broma, que es algo con lo que viví. O sea, lo hago como broma. Sí. Pero así lo vivíamos. Como ahora cuando vos te salís de un ascensor y decís, ay, está lindo el día, ¿no? Sí, sí, sí. Era como re común. Era re común. Sí, y verte flaco era lo normal. Era lo normal. Yo me acuerdo que en el momento que estuve más flaca era el peor momento de mi vida, cuando peor estuve. Bueno, yo me paro. Veo las fotos y digo, no puedo creer, había estado tan flaca. Y sin embargo, todo el mundo te decía, ay, qué flaquita, qué hermosa que estás. Y la gente ni sabiendo lo que vos estabas transitando. Tremendo. Eso sigue pasando. Sigue pasando. Oye, no estoy al canto con ella, pero es la autoestima. Por favor. Te digo que enseña muy bien. Conocí a un par de personas que estudiaron con Laura y me dijeron que es una gran profesora de canto. Ay, qué lindo. Y el abordaje de ella que está tirando me parece increíble. Eso. Desde dónde lo aborda una gran docente. Y no ponele a la nota o cosas, sino como a no lastimarte vos para trabajar primero. Eso es lo que entendí yo. No, entrenar. Claro, es que hacer el entrenamiento fundamental. Salud vocal. Sí. Y lo emocional. Y después vas viendo. Creo que uno va cambiando de profesor también, porque vas buscando diferentes cosas. Sí. O lo que necesitas. Claro. Como medio un compañero. Después vas a buscar una cosa si querés, pero ya tenés las primeras herramientas. Sí. Así que, ay, 34. ¿Cómo hablamos? Nena, qué ganas de hablar. Ay, bueno. Es pesada, ¿eh? Canto muy temprano. ¿Eh? Muy temprano para cantar. Yo canto con ustedes si van a cantar. ¿Les parece? Sí. Yo te guiro algo. Hoy, Lola, Laura lo que tiene es que para mí, yo siempre que te veo que estás en algún lugar, siempre todos te agradecen el talento. Todo el mundo sabe todo lo que haces y lo que podés dar, no parás de recibir elogios. Bueno, qué fuerte todo eso. Me acompañó, gracias a la vida, mucho comentario positivo también y lindo, ¿viste? Y creo que desde ese lado que sí, desde mi lado y como yo lo siento, es comunicar, ¿viste? Desde donde querramos, hablando, escribiendo, cantando, contando algo que realmente necesitemos. A mí era muy de querer ayudar, entonces a través de la música quiero hacer eso y bueno, me conecta mucho con la nena que fui antes de todo, ¿viste? Pero antes de ser conocida, me conecta con el juego de nuevo cantar. Es mi base, es mi base. Eso es lo más lindo. Te vas a pedir que cante eso. ¿Pusimos girasol todo completo? ¿No? ¿Y el video? A ver. Ah, bueno, después lo tenemos que subir también y así lo compartimos para que más gente se entere y pueda disfrutar de este hermoso tema. Pero ahora, en representación al grupo, va a cantar, ella fue de las ElectroStar. Sí. Ajá, sí, exactamente. ¿Sabes? Bueno, bueno. Laura, yo te pido, por favor, está bien que se la rememos todo, pero vos no habías nacido cuando ella estaba haciendo ElectroStar. Sí, sí, me acuerdo, perfecto. Es bastante más grande que vos. Aparte... Looking for fun. Sí, chicos, obvio. Yo te lo voy a pedir por respeto a todo lo que hiciste y a tu carrera. Sí. Ok. Por respeto, por honestidad, por honestidad profesional, te lo voy a pedir. Así se lo vale. ¿Pedés Rodas? Mirá de quién te burla. Mirá de quién te burla. Claro, chicos. Claro, es que no conocí a temas. Conociente, mamá, no canta. No me acuerdo ni la letra, chicos. No, look... El estribillo era pegadizo. Escuchame, ahí viene, ahí viene. ¿Cantaban en castellano o todo inglés? Todo inglés Electrostars Looking for fun Electrostars Looking for fun Electrostars A mover el boom, boom, boom A mover el boom, boom ¡Venga! ¿Cuánta, güey, digoso? ¿Yupi, pati? ¿Yupi, pati? ¿Yupi, guachi, guata? ¿Chupi, pati? ¿Chupi, pa' mí? Pero dice eso, chicas, la canción Bueno, mi amor, es una cantante sin presiones Sí, vocalmente Y a nivel de letra también, ¿no? Muy bien, ¿no? Y ritmo, porque le pegó a todo el ritmo Lo llevó a otro tono Y la actitud La actitud, que es lo que importa también Viste que si no Esa palabra lo remasterizó La actitud Está sin parar Exacto Conoce todo también Si yo contara una cosita que yo me sé Imagínate Y esa cosita Hay que contar Claro ¿Te animás a cantarnos una cancioncita? Sí, dale, Laura Bueno Acapela Acapela Sí, a ver, bueno Un pedacito de girasol De los brillos Dale De mi canción Tú no me conoces Pero hablas de más Palabras que hieren y me lastimas Lloro alguna que otra vez Pero fuerte seguiré Lo único que quiero es mi libertad No quieras cambiar lo que no cambiará Todo lo que ahora soy Lo encontré Lo encontré en mi corazón Amame por la que soy ¡Me encantó! ¡Muy loco! Gracias, gracias Capaz que ya te lo dijeron Pero no podría ser como hermana de la Sole ¡Ah, ya! Tiene como unos rasgos Sí, la boca sobre todo La boca ¡Lindo! Ahí, aquí no mirás ¿Cuál es tu artigo, tu cantante? ¿La Sole? Así que tenés referente Icónica, icónica A ver, para mí mi reina es el indión La amo con toda mi vida Ajá Pero porque me marcó también de chica Y es mi musa, digamos Después, Argentina Me gustó siempre mucho Silvina Garré ¡Ah! Me encanta Silvina Garré Fíjate los ojos y la vi Estaba linda como siempre Las primeras luces del día Fíjate La invitaban a cambiar Como en sueños intentaba ser El centro de algún universo Enfermando a bocanadas Reviviendo a multitudes Que la aman Como yo Que la aman Como yo Que la extraño Como yo Que no puedo irme Lejos sin llorar ¡Ay, qué maravilla! ¡Temones! ¿Y de Celine? ¿Te sabes algo? ¡Sí! A ver Bueno, de la mañana cantar algo de Celine Bueno, espera Voy con una que me marco ¡Ay, we, we, we! ¡To have a we, we! Muy buena esa, esa linda Sí, me acuerdo un pedacito Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on Once more You open the door And you're here in my heart And my heart will go on and on ¡Ya! ¡Toma, Rolo! 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 ¡Mirá cómo quedó DiCaprio! ¡No! ¡Esa es la chica! ¡Se infló por el agua! ¡Esa es la chica! ¡No, quedó en el agua! ¡Y viste que el agua te infla! ¡Se infló por el agua! ¡Qué maravilla lo que cantás, mujer! ¡Gracias! ¡Un placer! Y agarrar el tono sin música ¡Ahí! Dale, obviamente Así que ahí voy a poner todas las novedades Y mi disco en todas las plataformas digitales En YouTube Mis videos Tenés que poner mañana a las 20 Y entonces nos arrobas Y nosotros lo... Ahí estamos Ahí estamos A mí me encanta cuando hacen ellos No voy a decir quién Porque tengo problemas con el marido ¡No! Etiquetando, tipo... Etiquetame así Yo puedo compartirlo con eso ¡Ah, perfecto! A todos tenés que etiquetarme ¡Bien! Que llegue a toda la gente Todo arroba arroba No, porque yo tengo problemas con mi marido Porque es el uso de manero Porque le dije Qué lindo bigote tiene ¡Ah! No te puedo creer Celoso el Sebastián Le montó un escándalo ¿Fuiste al Movistar Arena? No, no puedo porque estaba haciendo... No, llego a ir ¡No! Imposible, se pudre todo Ya la golpea así Imagínate si llega a ir ¡No! Y también me lo merezco Porque también yo... No, no Algo habrá se hecho Mirá cómo tiene la cara No, no, chico Se va a terapia de acá No, no, no El aula no vuelve más Me va a ver espantadísimo No, no, no No, no, no Acabas de verlo a DiCaprio Acabas de verlo a DiCaprio Acabas de verlo a DiCaprio Literal cuando terminé de cantar Espectacular Un videoclip Prácticamente Un videoclip ¿Lo filmaron? ¿Lo tomaron? ¿Lo tomaron? ¿Lo tomaron? Bueno, hermoso programa Arroba Laura Guión Bajo Esquivel Ahí la pueden seguir Y saben todo, todo, todo La siguen básicamente Para aprender lo que hay que hacer Y después nos vienen a escuchar a nosotros Para aprender O nos escucha a nosotros Como para decir No quiero esto Y van a recapacitar Como en el colegio Que te mandaban a la mano Y van a recapacitar A Arroba Laura Guión Bajo Esquivel Recuperatorio con Laura La licenciada Parece Laura Bueno, gracias Un placer Gracias a usted Gracias Hasta lunes Buenas noches Buenas noches Buenas noches Chao